Como pueden ver aquí se tiene que hacer una maniobra con cuidado, porque se puede caer. Está muy feo para pasar. Si llegan a aventurarnos, pues tengan cuidado. Como llueve va rascando mucha basura incluso. Yo voy aquí avanzando, voy un poco más hacia adentro. Ahora sigamos llegando a la curva final, porque más adelante hay una curva. De hecho, no sé si puedan ver, se ve como una curva y todo eso. ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡Aaah! Gracias por ver el video.